Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games, soy el doctor farlo y aquí traemos un nuevo vídeo de afk arena en este caso vamos a hacer la guía análisis mirar habilidades todo el tema relacionado con cecilia un héroe que no muy recientemente lo han puesto no lo hemos podido probar mucho vale porque yo desde mi punto de vista es un héroe de daño y claro los héroes de daño cuando tú ya tienes un montón de héroes en ascendidos o míticos o lo que sea se te queda un poquito atrás a nivel de ascensiones a no ser que tengas muchas copias vale por muy bien que lo equipes pero bueno la vamos a probar vamos a analizar sus habilidades y vamos a probar a nivel de élite plus a ver qué es capacidad bueno y luego la probaremos ascendido porque la tenemos guardada en el laberinto para testarla también venga vamos a ver sus habilidades la habilidad final cecilia convoca una cuchilla divina hacia la cabeza del enemigo que tiene el mayor cantidad de símbolos de pecado vale entonces veremos en las otras habilidades que va poniendo unos símbolos entonces cuando lanza su habilidad especial al que tiene mayor símbolos marcante más cantidad decimos de símbolos le lanza un de esto vale que 300 de daño y aumenta la cantidad de símbolos sobre su cabeza por uno y el daño incrementa hasta 360 vale si tiene tres símbolos el que tiene más pues le hace el daño le mete un símbolo más cuando esta habilidad además se utiliza contra enemigos con tres o más símbolos los enemigos también serán aturdidos por un tiempo si se utiliza contra un enemigo marcado con cinco símbolos el enemigo objetivo recibirá 300% de daño o sea más además se supone no si tiene tres o más lo estunea vale y si tiene 5 pues 600 oye pues puede ser sobre su cabeza el caso de 300 y aumenta cantidad de símbolos pero y el enemigo o sea pues si son 360 más 300 pues puede ser una burrada vale ahora lo miraremos cecilia no aparece de forma automática al principio de la batalla sino que aparece detrás del enemigo en su misma posición de formación vale vamos a verlo esto que es bastante interesante estilo atalia y tal no que salta al enemigo en este caso no salta sino que aparece directamente entonces que le hace cuando aparece comienza el ataque de tres etapas causando de 115 por ciento que llega hasta 130 por ciento tres ataques de 150 por ciento y le mete tres símbolos y los enemigos que matan a un héroe aliado quedan marcados con agua y esto es como una pasiva vale que los enemigos que matan a un héroe aliado quedan marcados con cinco símbolos de pecado vaya 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 esta habilidad hacia el enemigo que tiene mayor cantidad de símbolos y si tres enemigos tienen cinco símbolos a quien le dará supongo que allí al que llegó antes a cinco vale esto es como una pasiva vale cecilia inició un ataque de tres etapas contra un enemigo cada ataque le causa 90 por ciento de daño que llega hasta 120 al objetivo cada vez que se utiliza la habilidad la cantidad de símbolos de pecado del enemigo aumenta por un símbolo vale o sea cada vez que activa ataca 1 pum no dice a quién no vale pues le va metiendo cada vez que salta estabilidad le mete un símbolo y el daño que hace estabilidad aumenta un 10 por ciento por cada símbolo adicional que recibe el enemigo los enemigos pueden tener marcados un máximo de 5 un 10 por ciento por cada símbolo adicional vale supongo que será si tiene cuatro símbolos aumentará un 40 por ciento el tiempo de enfriamiento de la vida queda anulada cada vez que un ataque normal causa un golpe crítico pues ya sabemos a este bicho es de ataque seguro y además le tenemos que poner el máximo probabilidad de crítico posible porque si siempre si con esta habilidad hace mira que si con ataques críticos con cualquier ataque normal vale hace un ataque crítico directamente se activa esta habilidad y va metiendo símbolos a todo cristo más lo que sea y además va haciendo más daño el daño y además luego cuando lanza su habilidad final pues claro todo el mundo tendrá símbolos mínimo al menos tres seguro y entonces pues habrá hecho bastante daño para bastante daño vamos a verlo el daño de cada ataque aumenta tapar perfecto 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 cecilia crea un círculo divino que engloba a todos sus enemigos esto hay que verlo engloba a todos sus enemigos la capacidad de ataque de todos los enemigos dentro del círculo se divide por 60 la primera vez que cada enemigo intenta salir del círculo sufrirá 320 por ciento y 360 por ciento de daño esto hay que verlo creo un círculo divino que engloba a todos sus enemigos esto sinceramente no lo he visto habrá que verlo luego bueno vamos a hablar de la habilidad especial porque aquí pone que todos los aliados incluidas decilia recuperan 200 puntos de energía y la y el equivalente a un total de 150 por ciento de la capacidad de ataque como salud durante cinco segundos vale cada vez que día de juicio mata a un enemigo ahora miraremos que día de juicio es esta de aquí cuando lanza la última pues si mata a alguien pues recuperan energía que esto llega a ser una al nivel 20 recuperas 20 de energía y 350 por ciento de salud 350 por ciento de la capacidad de ataque de este cilia como salud y todos los aliados a ver está mal ahí está mal está bien no pero claro vete a saber tú sabes a ver estabilidad evidentemente cuando la llamamos a mítica la desactivamos y yo creo que 200 puntos de energía lo veis que se recarga mínimo 200 puntos de energía que ya no es por el tema de la curación sino es por la energía estabilidad desde mi punto de vista vamos a ver el nivel 3 la de velocidad de recuperación de salud de cecilia aumenta 50 por ciento para mí estabilidad especial pues que quieres que os diga nosotros pasaremos a este héroe en daño ya tendremos ya probaremos de tener curación o sustain de por otros supports no de ella sabes entonces ya activarla a nivel 1 es que a nivel 2 bueno a nivel 10 vale te aumenta 100 100 por ciento más esto pero es que hasta a nivel 0 o sea nivel 1 puede quedarse estabilidad porque lo importante es recuperar los 200 puntos de energía y ya no te dan más mientras lo subes me entendéis no para mí no es una habilidad especial top eso sí si usas el héroe contra más lo aumenta su capacidad dinámicas vale más aumenta todo el crítico como veis es imprescindible en este héroe el dodge al llevar agilidad pues además seguro que va de bastantes ataques no aumenta el chefe para susten y ataque vale o sea me entendéis no que evidentemente claro pero acordaros los emblemas son súper valorados sobre todo cada vez que vais a tener más míticos y se van los emblemas se van chicos se van venga vamos a ver ok vamos a probar este bicho primero vamos a nuestros héroes aquí vamos a equipar la vamos a meterle todo el equipo que tengo así de bestia de faukes bueno aquí no tengo de bestia faukes porque no tengo esta 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 parte esta pieza no la tengo en de portales de la luz vale y entonces saber este bicho necesita crítico no entonces aquí está me sube el crítico vale lo malo que está está la convicción de dura no me sirve porque aumenta la capacidad de ataque si no hay enemigos cerca y ésta se va a lanzar los enemigos pues vamos a ponerle esta vale velocidad de ataque aumentada por tres segundos cuando impacta un golpe crítico pues mira además tendremos cada vez que tengamos crítico vale se reactiva reanuda el cooldown de esa habilidad que hemos hablado y además y además estaremos aumentando la velocidad de ataque venga pues vamos a ponerte esta vale entonces que más podemos proponer le hemos quitado esto a lucius pues a lucius le metemos pues venga este está aquí vale tenemos vamos a crear un equipo de portadores de la luz pero entonces ahora tenemos a faukes entonces porque faukes le quitado el equipamiento pasando de faukes y podemos poner pues a tal y a ver si a tal y está equipada vale dejamos a tal ya y metemos a tal ya le metemos le metemos venga le metemos esta vale vamos a probarlo vamos a darle a la campaña que me sacan un montón de poder vamos a ver cecilia dónde estás vamos a probar las más sitios vale al bicho este pero bueno vamos a vamos a ver entonces la idea este héroe vale aparecerá en el campo de batalla pues donde queramos no entonces a ver si molesta aquí a safilla y no me lanza su no hace el escudo estilo atalia y atalia pues que moleste a faukes bueno no puede molestar mucho a faukes porque es que me lo van a machacar bueno que teine evite la primera habilidad entonces este me pondrán a tauta me pondrán a tauta a mi rosalín vamos a vamos a ver pero vamos primero a velocidad baja ha aparecido aquí lo veis pero no le hace nada raro le está metiendo los las marcas y tal se supone porque ahora no lo veo si tiene mira le ha puesto cuatro marquitas vale se está curando de la vida se está curando porque ha puesto el escudo de lucio supongo no sí no sí cómo se está curando tanto tiene cinco marcas le ha lanzado hasta tenían 200 y todos marcas y está poniendo marcas de todas partes hostia y perdonar una cosa mirar el daño que ha hecho este es que este héroe este héroe es raro al menos visualmente raro vale si se lanza aquí y se queda ahí o sea no se mueve se queda ahí es curioso no vas a acordaros que aquí en esta posición vamos a molestar a esa filla vale y como ésta se lanza vamos se lanzará ahora encima de este no vamos a ver pasa que si se lanza encima de dónde se ha lanzado y se ha ido tein y ahora se va se va por vale aunque se la cepilla demasiado bestia diría yo vamos a probar aquí en la torre del rey vale que ellos creo que también está bastante bestia es que no sé dónde probarla madre mía madre de deus señor vamos a ver es que es lo malo sabéis claro lo puedo probar en pvp vale un más o menos un equipo igualadito vale vamos a tratar de destrozar a burk y cecilia claro cas que casos la va a machacar vale vamos a por burk a ver qué hace vamos a por burk y esto así no vamos a por burk vale aparece detrás vale lendiña no está mal daño le está metiendo marcas de momento no veo marcas en ninguna parte más vale ahora entra talia y ella le están dando de lo lindo le vuelve a meter marcas vale la habilidad pum a quien se la lanza a burk pam se la ha cargado está metiendo marcas veis también tiene marcas me la han matado me la han matado ahora el que me lo paso bueno me lo podría haber pasado pero es que si avanzo de nivel no puedo hacer pruebas chicos vale 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 ahora lo que me gustaría ver es su aura esa aura que crea vamos a ver el aura que dice que crea ya le ha metido las marquitas mira laura es esta de aquí lo veis entonces perfecto porque en esta hora que veis aquí vale se ve no me ratón si que ha creado alrededor de ella lo que hace es que el enemigo pegue menos vale oye pues muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien porque es que se va me ley el enemigo pega menos los que están ahí dentro de esa obra pega menos esto sirve para buses metido a las marquitas vale la obra se ha quedado ahí por lo tanto ya no sé si vuelve a crear otra aura pero en las cargo la obra se quedaba ahí ella no vuelve a crear otra obra sirve para el principio creo yo bueno es que claro se mete en medio del campo enemigo lo que pasa que yo no entiendo por qué se se curaba tanto este bicho marquita vale y entonces con la habilidad especial vale pues si está activada la habilidad especial cura y produce energía vamos a probarla aquí en el laberinto vale que la tenemos la tenemos la hemos cogido lo veis vale vamos a quitarla por favor que es mismo vale entonces vamos a poner esta línea aquí vale y este bicho saltará encima de belinda vamos a ver qué tal aunque 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 si lanzamos la metemos aquí la hora puede ser que llegue a shemira y a rosaline ahí ya belinda a ver vale lo empieza a atacar vale a ver cuándo crea la obra el aura la ha creado vale no coge a los de arriba lo que sí que coge a brutus brutus está bien y creo que no ha matado ha matado nos tenemos que alejar de brutus porque es un bruto vale vamos a por su belinda vale le hace el ataque lo que pasa que va como un poco lento pegando no vale a la hora está aquí entonces ahora es su belinda no hace mucho daño le están niñando le están niñando bien vale aquí le lanza esto a solución pum no lo ha matado porque no tenía no tenía uy pero 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 no tenía vale no lo hemos pasado vale vamos a ver el daño que ha hecho 860 pero qué barbaridad no luego el que chicos a que no le guste se miran mirar esto es una es una bestia es un animal este este personaje está roto sinceramente ni cecilia ni cecilio se mira forever bueno 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 mira vamos al comienzo de toque pero pero si fue de almas bala a drenar más y podía haber cogido lo de la reliquia vale vamos a curarnos porque no se nos ha muerto nadie entonces no compro nada no me gasto nada aquí vamos a ver un equipo a ver ahí hay una nara aquí hay un faukes no quiero faukes porque me quitará el alguien del campo de batalla va venga ahora tiene hay una nara aquí vale entonces ya hemos visto que hacer acercarla a brutus lo que hace es que brutus en lugar de ir para adelante se vaya para 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 cecilia no vamos a ver esta de aquí acordaros que éste ya tiene actualmente la habilidad especial equipada venga venga la nara lo cogerá no lo coge porque directamente ha saltado encima de ella aguanta bastante bien pensar que ahora está extendida y tales en un cara a cara está aguantando bastante bien lo veis no es que claro es que eso de tenerla la matado así mira evidentemente no puede ser ahora claro aguanta porque tiene escudito lo malo es que el campo el campo este de batalla el laura se queda se queda ahí donde está ella y luego cuando ella se mueve se va o sea se queda ahí y la matará sola la nara sí sí se la carga lo que pasa que está como recargando poquito energía vale entonces ese ese ya tiene a se ha quedado sin recargar energía vale vamos a ver ahora que le tenemos la habilidad de especial restaura chupavidas malas reliquias chicos malas reliquias hasta la podemos probar en el boss venga vale entonces aquí hay un faukes lo malo es que con atalia molesta mucho vale un contra una winnet vamos a ver que la winnet tiene unas atacas básicos fuertes vale escudito de lucios pero hasta que no le ponga las marcas vale tiene tres marcas vamos a darle con la habilidad final 142 bueno tiene 4 como veis las marcas no se van sino que van sumando y ahora ya está empezando a hacer más daño porque tiene más marcas y está lanzando la habilidad lo importante también es que la hace crítico y se está esquivando es un yo creo que es un personaje bastante que hace bastante daño le lanza esto pan 290 mil y no sólo tenía una marca vamos a quitar el auto vamos a ver el daño que ha hecho ahora un millón y medio que está quitando a shemira vale quitando a shemira un millón y medio belinda bueno ya yo realmente chicos utilidad este bicho porque yo creo que lo estamos lo estamos teniendo o sea para mí para mí no es un héroe top 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 vamos aquí vamos a por este campamento a la probaremos en el en el bosque también a ver qué daño hace eso sí si nos lo pasamos vale tiene la habilidad vale casi recargada entonces aquí hay un héroe que lo atrapará vale que el héroe no haga menos daño vamos a probarlo así evidentemente chicos en comentarios ponerme si me equivoco a la hora de gestionar este este héroe vale es que claro a mí me gusta ir en auto para quien le lanza la habilidad un 900 y pico mil no está nada mal y ahora a priori con la habilidad especial nos tiene que haber recargado la energía no o no lo hemos acabado de matar creo yo bueno está ahí está ahí en su rollo contra iron y da así es para otra trescientos no está nada mal en la cecila no te me mueras por el amor de dios vamos a tratar de que no la ante su habilidad vamos a probarlo vamos a probarlo contra grids en el ahí no he mirado el daño qué lástima lo siento bueno vamos a probarlo aquí con grids ostras es que me va a machacar vale escudito donde está cecilia está allí no de momento no he visto laura a priori con el aura debería hacer menos daño grids claro vale ya tiene la hora puesta y wricks debes no ahora ha puesto laura vale y ahora tiene cinco pescositas de esta ver que el daño que le hace 123 cas bueno no es mucho no vamos a ver si nos lo conseguimos pasar así y lo bueno que laura esa se queda ahí o sea que a priori para vos es que no se mueven no estaría mal venga grids tiene las no 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 se le han ido las las marcas se le habían ido tenía cinco pero se le han ido ahora vuelve a tener 345 que cuando hace su habilidad final no porque cuando hace la habilidad final suman vamos a ver ahora si le quita las marcas le ha quitado las marcas cuando ha hecho la vida final a tener 5 evidentemente grids no se pone no no lo estunea vale pues está está cara a cara con ostia pues como tanqueo está cara a cara contra cecilia el writs lo veis 370 está cara a cara contra cecilia no hace daño a nadie más pues no es una mala idea espera que no se me acabe el tiempo ahora sólo está atacando a cecilia vale que va teniendo escudito de lucius además la reducción de daño ah pues está bien esto es pum ahora aquí ahora aquí sí que veremos el daño que que ha hecho pues oye no está para nada mal para nada mal cecilia en este caso con los con los bosses habría que probarla cuando la tengo un poquito ascendida hay que probarla en en writs o soren por ejemplo que los gira giraría los bosses a ver si no se aguanta pues si no se aguanta y tanqueando como una loca mientras los demás van haciendo ahí daño venga va que queda poquito pan muy bueno 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 nos hemos pasado ritz o 10.000 cars uy 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 bueno pues no está no es nada a ver no es nada mal después no es nada de despreciable mar y en este caso ha pegado no sé por qué a estas curaciones aquí cantidad sanada porque claro aquí la habilidad especial cuando mata un enemigo en la habilidad especial mítica si la he leído bien pues no sé chicos decirme vosotros cómo veis a este héroe yo ya te digo yo la aprobaré alguna prueba en con grids vale ahora no porque es que me he gastado todos los intentos porque oye no me ha parecido mal e incluso con soren si nos aguanta y las embestidas de soren y todo eso girando al boss ni vale ni gredhul vale vale ok pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego un placer nos vemos en el próximo vídeo y y